El 1 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dictó condena en un recurso de protección interpuesto contra la Cormupa para adoptar medidas en la escuela Juan Williams para la educación de un niño con trastorno de espectro autista que ha experimentado vulneraciones por parte de funcionarios. La agrupación Te Abrazo denuncia que aún no se ha hecho nada. Lamentablemente la directora no ha tenido ningún cambio, no ha realizado ninguno de los cambios que debiera hacer. Por ejemplo, alejar a los cuidadores, al tutor sombra que si bien es cierto legalmente no está considerado pero es por una recomendación de un profesional donde el niño necesita el acompañamiento y eso no pasa solo en la Juan Williams sino que pasa en otros colegios también. Estamos viendo el aspecto junto a salud también, el tema de los baños. Es indigno que un niño sea cambiado, por ejemplo, en el suelo. Hasta la Corporación Municipal de Punta Arenas llegaron para realizar esta denuncia ante la jefa de educación. Hay muchas situaciones que ocurren al interior de los establecimientos que se manejan dentro del establecimiento y nosotros obviamente esperamos que escalen más allá y que haya un tema de gestión interna que permita la solución. Si esto genera, de acuerdo también a orientaciones del equipo jurídico, alguna sanción o alguna investigación al respecto, nosotros seguimos las instrucciones que emane el equipo jurídico. Aseguran que es más de un año en que vienen ocurriendo estos episodios de vulneraciones y que existen más denuncias en otros establecimientos.